saludos buenas tardes mis queridos suscriptores de youtube el día de hoy queremos compartir con ustedes todas las incidencias que hemos tenido en el inicio del año escolar 2021 2022 de retorno a la alegría aquí te dejamos algunas de las incidencias de lo excelente que pudimos pues compartir hoy con nuestros alumnos súper súper contento al ver la emotividad la motivación que llevaron pues nuestros alumnos en la asistencia en el primer día de clase estamos súper contentos y queremos compartir contigo esto en el día de hoy y pudimos ver niños llegando desde preescolar y el primer nivel inicial con grandes competencias aquí vamos a poder ver algunas de ellas en este vídeo la maestra del primer grado del nivel primario doña sirvia mendoza maestra de segundo grado que no está acá pero vamos a tributarle un fuerte aplauso a la licenciada alba iris maestra maestra maestro de tercer grado carlos bautista sánchez maestra de cuarto grado en edina sánchez belén maestra de quinto grado doña holga lidia maestra de sexto grado y venirse de bello de la rosa maestra 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 ma Tenemos a doña Paula, que es conserje, tenemos a Antonio, que es portero, y tenemos a Rafael, que es el mayordomo. Bajo la responsabilidad de ellos está el mantenimiento del centro. Vamos a tributarle un fuerte aplauso también. A los padres que nos acompañan, María Antonia, Yulisa. Juntos, que juntos vamos a aprender mucho, y que también un equipo de docentes, un equipo de acción, un equipo de apoyo, que estamos a disposición de ayudar y colaborar en todo lo que sea nuestra defensa. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Quiénes me conocen? Todos, ustedes no. Mi nombre es Lourdes de la Cruz, maestra de este centro. Para los niños que no me conocen, que me parece que era la maestra. Sí, la conocí. No, Mónica ya la conocía porque venía a buscar la hermana. Pero ya ustedes saben, soy Lourdes de la Cruz, maestra del centro. Lo único que cambió el nombre de maestra a coordinadora, pero sigo siendo maestra de este centro. Con buenas expectativas. Espero que, como antes, nos llevemos muy bien. Que ustedes, entre compañeros, también se lleven bien. Que se vayan adaptando a este nuevo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!